Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El gobierno boliviano anunció que el primer juicio oral contra la expresidenta Yanine Añez será la próxima semana. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicó un escrito en su cuenta de Facebook. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció este miércoles que el primer juicio oral contra Añez en el marco del caso conocido como golpe de estado 2 se celebrará la próxima semana. En base a las investigaciones realizadas y también por el pedido de justicia del pueblo boliviano, informamos a la opinión pública de que la señora Yanine Añez, así como antiguos altos mandos militares y de la policía, ingresaran a la etapa de juicio oral dentro del caso golpe 2 por haber actuado en contra de la Constitución en noviembre de 2019, señaló el Castillo en su perfil de Facebook. En términos simples, lo que hizo la ex senadora fue autoproclamarse en presencia de medios de comunicación y representantes diplomáticos sin cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y la ley. Así fue como dijo del Castillo, quien explicó que las pruebas presentadas por Añez fueron rechazadas, pues no corresponden en el presente proceso. Es importante mencionar que la señora Añez ha ofrecido como pruebas documentación que corresponde a otros procesos judiciales, como el de fraude electoral, caso obicerrado con autoridades sobre seguidas o el caso de sedición y conspiración. Así acotó. Además de Añez, hay otras 10 personas, entre ellos antiguos comandantes y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia, acusados de incumplimiento de deberes y de vulnerar la Constitución. Se trata de un epigrafe del caso Golpe de Estado que investiga la implicación de estos y otros sospechosos de delitos de sedición durante la crisis política de noviembre de 2019 que provocó la salida del expresidente Evo Morales del país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Este miércoles iniciará el juicio contra la expresidenta de facto Yanine Añez y otros nueve acusados por el golpe de Estado perpetrado en 2019 en Bolivia. De acuerdo con la información suministrada por el viceministro de Justicia, Jaime Siles, para hoy se dictará el auto de apertura de juicio y conforme al procedimiento penal. En 45 días iniciaría la etapa oral y pública del proceso. La causa que llegaría a tribunales esta semana es la nominada como golpe de Estado 2 y fue iniciada contra Añez por las acciones previas que realizó en calidad de senadora antes de la ruptura constitucional de 2019. Además, se le acusa por delitos tipificados como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución política del Estado y las leyes. Ante ello, la Fiscalía de Bolivia reclaman una condena de 10 años de prisión para la dirigente opositora. Esta mañana, en Agenda Abierta, revisaremos cómo marcha la situación respecto a los delitos cometidos por Añez y cómo avanza la reparación de las víctimas tras los hechos de violencia en 2019. Vamos a ver, Radio Payamos, mostramos a continuación. Expectativas en Bolivia por juicio contra golpistas. El inminente inicio de este proceso judicial contra Añez y contra otros nueve acusados de participar en el golpe de Estado del año 2019 centra hoy la atención de los bolivianos. El viceministro de Justicia había informado que se estaría dictando auto de apertura de juicio y conforme al procedimiento penal en 45 días, toda esta información ya lo teníamos en la presentación del tema de nuestras imágenes, en 45 días debería estar iniciando este juicio oral. También el ministro subrayó 11 de enero es cuando vence el plazo para que los implicados presenten sus pruebas de descargo con relación a estas acusaciones. Por esto hay 24 horas después el momento en el que está prefijado como anuncio de juicio. Jornada de Bolivia dice, expresidenta Añez rechaza la comisión parlamentaria y pide ayuda del exterior. Sostiene que esta comisión es una comisión política y que su intención no es la de velar por sus derechos humanos ni por el estado de su salud. Está cumpliendo Añez, recordemos, presa, prisión preventiva por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Este caso que en Bolivia se llama el golpe de estado, ya como ven, también va llegando a la prensa nacional. El encarcelamiento de Añez, la prisión preventiva, inicialmente fue dictada por cuatro meses. Así que con esto también hay que estar atentos a los tiempos. Los tiempos judiciales son muy, muy importantes. Correo del Sur dice, revelan cómo salieron del país López y Murillo. Fueron escoltados por militares hasta la frontera. Hay reportes militares que indican que al menos diez de ellos, un ex ministro de gobierno de Añez y un ex funcionario, son los que escoltaron a López y Murillo hasta la frontera con Brasil en noviembre de 2020, días antes de que el presidente Luis Arce asumiera la presidencia. Estos militares cumplieron un operativo especial para transporte de los ex ministros hasta esa frontera. Se conoce que Murillo se dirigió después a Estados Unidos, donde fue atrapado en mayo 2021 por presunto lavado de dinero en Estados Unidos. El caso se refiere a la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos. O sea, quiso huir y el tiro le salió por la culata. Lo apresaron allá y la justicia de Estados Unidos es quien abre este proceso contra él. Sputnik dice, ministro de Justicia de Bolivia, esta es la declaración, somos un gobierno respetuoso de los derechos humanos. El ministro Iván Lima explicaba que se avanza en dar justicia a las personas que están reclamándolas en todo Bolivia por el caso de los 38 asesinados. Esto fue en el marco del golpe del año 2019, 38 asesinados. Durante ese gobierno de Añez, operadores judiciales trabajaron de manera conjunta, en complicidad con el régimen de facto y acotaron que al momento de asumir lo primero que había que hacer era identificar por qué había ocurrido esa grave distorsión de algunas áreas de la justicia. También el ministro hablaba de las expresiones públicas de Murillo, donde ya se ponía en evidencia que el ex ministro se creía, y esto es muy importante, que estaba por encima de la justicia. Imagínense ustedes. Con toda esta información vamos a prepararnos a abrir otro espacio. Voy a darle la bienvenida a Hugo Moldis, o Moldis, intelectual boliviano. Nos va a ayudar con claves, con pedagogía, con información histórica, a entender esta coyuntura que vive Bolivia. Hugo, buen día. Gracias nuevamente. Buenos días, Marcela. Un gusto estar con Tele Sur. Un gusto conversar contigo. El gusto es nuestro. Empecemos hablando de la importancia de que se acabe la impunidad en este proceso, en este caso judicial llamado golpe de Estado del año 2009. Marcela, tú has hecho una pregunta para el Instagram, que es la clave del asunto. Es decir, ¿se cierra con esto un ciclo? Está claro que sí, se transparenta todo un proceso legal abierto contra la señora Añez, contra varios de los implicados en el golpe de noviembre de 2019. Se han presentado varias proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa. En fin, todas ellas absolutamente transparentes. Este golpe de Estado dos es uno de ellos, que se ventila en la justicia ordinaria, porque se trata de delitos cometidos antes de autoproclamarse y fungir como presidenta de facto en Bolivia.